... Veinte días después de la escalada verbal entre España y Marruecos... ...Pablo Casado, líder del Partido Popular... ...vino a Ceuta para reunirse con empresarios ceutíes... ...y así conocer, de primera mano... ...el sentir del tejido empresarial... ...que ha resultado tan afectado por el cierre de la frontera... ...y por el momento diplomático que viven ambos países... ...la reunión contó con la presencia de numerosos empresarios ceutíes... ...de diversos sectores... ...así como los presidentes de la Confederación de Empresarios... ...y la Cámara de Comercio, Pepe D'Anguani y Karim Bulaix, respectivamente... ...que transmitieron al líder del Partido Popular... ...sus preocupaciones ante el devenir de la ciudad... ...después de que más de 10.000 personas... ...entraran hace tres semanas en una crisis migratoria sin precedentes... ...en la que las infraestructuras asistenciales de la ciudad... ...se vieron desbordadas... ...en el encuentro también estuvieron presentes... ...Juan Vivas, Yolanda Bell, Kisi Chandiramani... ...Alberto Gaitán y Guillermo Martínez.